El canal Cosmovisión busca la nueva señorita Antioquia 2014-2015 Mi nombre es Jennifer Lisset Gómez Gallego, tengo 23 años y estoy en el noveno semestre de ingeniería civil en la AFI Para mí significa ser señorita Antioquia poder representar a todas las mujeres lindas, inteligentes y emprendedoras de mi departamento Me deben elegir señorita Antioquia porque creo que tengo todas las capacidades que se necesitan para representar a mi departamento en el concurso nacional de belleza Mis principales atributos para ser señorita Antioquia son mi simpatía, mi don de gente y el amor que le pongo a todo lo que hago El canal Cosmovisión te invita a seguir apoyando a tus favoritas